Autoservicio La Quinta invita a todos sus clientes a participar de la promoción de Precios Locos en más de 40 productos de la tienda, desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de septiembre. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana jueves 14 de septiembre hasta el domingo 17 de septiembre a nuestro gran evento Precios Locos. Tendremos más de 40 productos con descuentos del 20, 30, 40 hasta un 50%, por eso los invitamos para que visiten todas nuestras tiendas y puedan llevar estas promociones que Autoservicio La Quinta les prepara. El supermercado también tiene para todos sus clientes este sábado 16 de septiembre una super promoción en la que para participar solo se debe comprar un producto de una marca específica y automáticamente se llevará una cerveza coronita o una gaseosa litro gratis, entre otras posibilidades. Y como siempre Autoservicio La Quinta, pensando en nuestros clientes, este sábado 16 de septiembre La Quinta les tiene una gran sorpresa a todos nuestros clientes. Por compras superiores a 50 mil pesos que incluyan un producto de Unilever Andina, pueden automáticamente reclamar una coronita, una cerveza coronita y una o una gaseosa y pinto de un litro. Adicional, podrán llevar los 100 primeros clientes, podrán llevar un plato de lechón. El supermercado además informó que los clientes podrán encontrar productos con descuentos especiales con motivo de celebración del mes de amor y amistad. Esto para celebrarles amor y amistad. Adicional, podrán encontrar productos con descuentos especiales en amor y amistad. Con estos descuentos, Autoservicio La Quinta continúa consolidando sus precios bajos y fidelidad con los clientes en sus sedes de Barranca Bermeja, Agua Chica y Bucaramanga.